Música Noto la tensión, siempre aflo de bien De todas las opciones, ni una nos parece bien Fuera de control y sin razón de ser Ningún punto de encuentro donde nos podamos ver No hay solución, no hay solución Nuestros problemas crecen No hay solución, fácil de ver Perder la razón, sin contar hasta diez Seguir a este ritmo, nunca nos podrá hacer bien Alguna ocasión, di mi brazo a torcer Pero los resultados me hicieron retroceder No hay solución, no hay solución Nuestros problemas crecen No hay solución, fácil de ver Tantas lecciones me quedan por aprender Que poco a poco es de alto, comienza a perder No hay solución, no hay solución Nuestros problemas crecen No hay solución, fácil de ver No hay solución, fácil de ver